¿Qué es el Instituto Electoral de Quintana Roo? La consejera presidenta Mayra San Román Carrillo mencionó que una vez que obtengan respuestas, se tomarán las medidas conducentes para brindar una certeza en materia de reelección. Por otro lado, el Consejo General del IECRO aprobó por unanimidad el registro de las plataformas electorales de los partidos políticos PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, que sostendrán en el proceso electoral local ordinario, luego de que el día 5 de febrero venció la fecha para su presentación ante el Instituto Electoral. De esta forma, los partidos políticos cumplieron en tiempo y forma con este requisito que la ley electoral exige y les permitirá poner a consideración de los quintanarruenses sus propuestas para que la ciudadanía decida por la mejor opción.